¡Buenos días, buenos días, buenos días! Vaya chao, buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, mi amor. Hola. Bueno, aquí andamos y hoy es sábado, así que feliz sábado para todos ustedes y hoy comenzamos el vlog así. Esto va ahí junto con el de ayer y toda esa cosa. Pedacito para pedacito porque no lo completo, hace mucho calor y uno no sale. Y ahí ya 27 grados y medio, más o menos. Así que este carro está súper caliente porque estaba en el sol. Así que feliz sábado para todos ustedes. Un beso, así que suscríbete aquí abajo y dale un mega, 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 super. Y dale un like, comparte y comenta. Recuerda que si tienes un canal, déjalo aquí abajo en los comentarios para también ir a visitar tu canal. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora mismo, mi amor, trajo todo eso. ¡Mira qué rico! ¿Eso se llama, mi amor? ¿Cómo que se llama? Dateri, comodorino, datterino. Ok, se llama estomaticos datterino. Como si fueran datterino. ¿Mira? Rico, rico. Con eso yo hice una pasta ayer, súper rico. Señores, Sebastián se durmió. Y yo le compré esto de los chinos. Había con el coso, con brillito, no importa. Costaba lo mismo. Y atrás sí pase a diseñar esto. El vasito donde tú echas el monómero o qué sé yo. Solución para el gel. Y esto me hacía mucha ilusión. Nunca lo había obtenido. Que son las hojas de Iquete tipo oro y así esa hoja de... Eso parece como papel aluminio disecado. Y este es él. Que es el número 22. Tertio. Tertio. Yo no sé si ustedes han probado esto. Tienen que ser de este color. Pero aquí tengo algunas cosas así que yo tengo que... Tengo aquí en la mesa porque como ustedes saben ya. Ya saben. Yo no tengo donde hacer nada de esto. Hay que ingeniársela. Tengo estas de esas que son básicas. ¿Ve? No tiene alguna cosita. Yo puedo comprar esos nuevos pero yo no lo compro. Ahora voy a abrir el gel para que vean. Mira qué lindo color. A eso no enfoca nada, hombre. Estás hermoso color. Así muy veraniego. Como tipo coral así. Zapote. Coral naranja. Bueno. Ay, no lo pueden ver eso así ahí. Yo no sé cómo ponerlo porque se vea bonito. No, eso es mentira. No se ve así. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Verdad? Sí, se ve. Tipo de ranchones. Ajá. En vez de como un fucsia. Día de hoy. Buenos días, buenos días, buenos días. Y en tarde son la 1 y 46. Y aquí mi marido. ¿Sabes lo que hizo? Hizo pesto fresco. Compramos basílico. Y solamente le echó ajo. De repente hay uno que es sin ajo y otro con ajo. Pero siempre lo hacen con pinoli. Pinoli son como tipo una semilla de... Parecen de girasol, que se yo, no sé. Pero nosotros no le echamos nunca. Y también le echas la grana adentro. Y todo eso tú lo licuas o lo mueres, no sé. Y también a veces en el pilón. Hay unos pilones aquí de cerámica. Y lo hace ahí, también fresco. Ahora quita la pasta. Pernete. Y ese de ceba. Vamos a probar ceba hoy. Si se la come, si se la come. Y hay un sol para regalar. Eso sí que eso está rico. Yo sé que sí ya. Sí, sí. Solamente ajo, aceite extra virgen de oliva. Y basílico. Así que pruébenlo en su casa también, que es muy bueno. También a los niños les gusta. Bye, bye. Chau. Chau. On yourself, on your faith, on your dreams On your faith, on your dreams On your faith, on your dreams On your faith On your faith On your faith On your faith